En mi mano izquierda Tome tu retrato en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa En ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todos tus recuerdos me los fui bebiendo Y me bebí tus recuerdos Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Olvide tu nombre No quiero acordarme En mi mano izquierda tomé tu retrato En la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa En ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todos tus recuerdos me los fui bebiendo Y me bebí tus recuerdos Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Que quiero que sepas que aunque adolorido Tu nombre no quiero acordarme En ella tu imagen se fue disolviendo En ella tu imagen se fue disolviendo